Bienvenidos al vídeo podcast DT. La marca DT Speaparts ofrece un completo programa con más de 30.000 piezas de recambios diferentes para camiones, trailers y autobuses, entre ellas los cilindros de embrague más usuales. Los cilindros de embrague son cilindros maestros hidráulicos. Junto con un depósito de compensación para el medio de funcionamiento, sirven para transmitir la potencia del pedal de embrague a los componentes posteriores del sistema de accionamiento del embrague hidráulico. Al accionar el pedal del embrague se mueve un pistón. Este comprime un medio líquido transformando la fuerza mecánica en hidráulica. El cambio de presión resultante de ello en el cilindro se transmite a través de un conducto al servo embrague. En el caso de los vehículos con cambio automático, los cilindros de embrague están también equipados con sensores de punto de conmutación y de recorrido. Los orificios de los cilindros están especialmente gruñidos, lo que minimiza el desgaste de los componentes de la junta del pistón. Los componentes de la junta del pistón en el cilindro están adaptados al medio presurizado a utilizar. El tipo de medio que se debe utilizar viene indicado en cada cilindro de embrague DT. En el caso de utilizar pistones de plástico, el alojamiento del vástago de presión está reforzado metálicamente. Para aumentar adicionalmente la vida útil, la orejeta de plástico del vástago de presión está reforzada con vidrio. Los cilindros de embrague de la marca DT Speaparts son sometidos a numerosas pruebas. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, pruebas de dureza de fundición y de la calidad de acabado de la superficie interior de rodadura bruñida, así como pruebas de estanqueidad o funcionalidad del cilindro en condiciones de humedad y altas temperaturas de menos 42 a 85 grados centígrados. Confíe siempre en productos de la marca DT Speaparts como garantía de calidad. Pregunte a su distribuidor habitual por la marca DT Speaparts y convénzase a sí mismo. Para más información, visite la web dtspeaparts.com. DT Speaparts. Genuine Quality Durable Trust. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.